Buenas tardes, aquí estamos los seis cubanos que en Camagüey hemos firmado esta declaración de Camagüey con los seis pasos también que creemos imprescindibles para que Cuba salga no solo de los apagones, de los problemas económicos, sino también de la represión y de la dictadura. Bárbaro de Céspedes, José Luis Tan, Iris Mariño, Ailex Marcano, Madeline Sardinha y Henry Constantín. Con ustedes, ahí tienen las propuestas, en el texto que acompaña este reel tienen las propuestas y sus nombres, todos los que las consideren apropiadas, todos los que quieran suscribir estas propuestas para hacer una Cuba mejor para todos, pueden dejar sus nombres en los comentarios. Y por supuesto, toda la divulgación que puedan darle a estas ideas, a este video, a lo que algunos cubanos queremos comunicar a toda Cuba, pues bienvenido. El respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones de vida. 2. La eliminación de todas las barreras que frenan absurdamente la economía. De modo que se favorezca el desarrollo del sector privado, y se potencien las importaciones, la agricultura y ganadería, el comercio, la propiedad, y la empresa privadas. Así como el fin de las trabas al ejercicio privado de las profesiones y de la inversión. 3. La liberación de los presos políticos y el cese de cualquier persecución a los cubanos por expresarse, organizarse o manifestarse pacíficamente. 4. La redirección inmediata de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas, en las mal llamadas, organizaciones de masas. En la construcción de hoteles o en la burocracia ineficiente, hacia sectores en crisis como la salud pública, la generación de electricidad. Y la atención de ancianos y de otros grupos más vulnerables. 5. La eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución, los tribunales, las fuerzas armadas y policiales, la economía, los gobiernos nacional y locales y el sistema electoral. 6. La convocatoria inmediata de elecciones presidenciales, generales y legislativas, abiertas y pluripartidistas. Bajo estándares democráticos reconocidos internacionalmente y con observación independiente, y a celebrarse en un plazo no mayor de seis meses. 6. Respect and support for peaceful demonstrations that demand freedom and better living conditions. 2. The elimination of all barriers that absurdly slow down the economy. 7. So that the development of the private sector is favored, and imports, agriculture and livestock, trade, property and private enterprise are promoted. 8. As well as the end of obstacles to the private exercise of professions and investment. 9. The release of political prisoners and the cessation of any persecution of Cubans for expressing, organizing or demonstrating peacefully. 10. The immediate redirection of state resources wasted on political repression and propaganda, in the so-called mass organizations. 11. In the construction of hotels or inefficient bureaucracy, towards sectors in crisis such as public health, electricity generation, and care for the elderly and other more vulnerable groups. 11. The elimination of the Communist Party's control over the Constitution, the courts, the armed and police forces, the economy, national and local governments, and the electoral system. 12. The immediate calling of presidential, general and legislative elections, open and multi-party, under internationally recognized democratic standards and with independent observation. 13. The moving букetición to the mid- constriction of erkennate objects would be held within a period of no more than six months. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.